Pequeñas cosas. Grandes atletas. Los tesoros de los deportistas. Mi nombre es Ailena Armada. Soy lanzadora de disco. Comencé a los 9 años en una colonia de vacaciones que iba a hacer natación y el profe mismo que me daba me invitó a sus clases de atletismo y ahí comencé con los entrenamientos hasta el día de hoy. Pasé por diferentes pruebas en lo que fue salto alto, largo, bala, jabalina, martillo. Me di cuenta que era mi prueba cuando sentía como cierta facilidad en el hacer de la técnica y ya que mi biotipo coincidía con rasgos parecidos a lo que es el lanzamiento de disco. El lanzamiento de disco se utiliza, bueno, el disco como elemento. En el caso de las mujeres se lanza con un kilo. En el caso de los varones con dos kilos ya en la categoría mayores. El magnesio en el lanzamiento del disco, yo lo utilizo de manera de que tenga un mejor agarre. La transpiración de la mano por ahí puede influir en el lanzamiento. Así que eso evita que digamos que el disco se pegue a la piel. Mis logros a lo largo de mi carrera fueron diversos. De la parte escolar y ya después en la parte de federación tuve los bonaerenses, los Juegos Bonaerenses y los Juegos Nacionales Evita. En donde del 2010 creo hasta el 2015 gané en la prueba de bala y en un año menos el 2012 gané en el resto en el lanzamiento del disco. ¡Gracias!